Ministro Dulcido de la Guardia, bienvenido al capitalfinanciero.com, gracias por la oportunidad. Tres años ya del gobierno actual, ¿cuál es su balance desde la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas? Primero quiero agradecer a los capitalfinancieros por esta invitación y a los televidentes del canal por permitirme darles explicaciones con relación a los tres años de gestión de la administración del presidente Varela. Mira, los tres años de gestión del presidente Varela en la cartera de Economía y Finanzas creo que han sido tres años muy positivos. Primero, la economía panameña ha seguido y seguirá liderando el crecimiento económico de América Latina. Los números del primer trimestre del año 2017 son muy buenos. Otro objetivo que nos habíamos tomado era reducir los niveles de inflación. Eso lo hemos logrado en los tres años de gestión y también hemos ido consolidando las finanzas públicas, reduciendo los déficits fiscales que veníamos arrastrando de la pasada administración. Así que en general creo que los tres años de gestión han sido muy buenos, han estado llenos de retos, pero creo que en general el balance es muy positivo para Panamá. ¿Qué queda pendiente de aquí al resto del periodo de esta administración? Bueno, primero queda pendiente asegurar que sigamos consolidando las finanzas públicas y cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal, que no es nada más y nada menos que la regla fiscal panameña y para los televidentes, que eso es básicamente los límites que tiene Panamá en cuanto a los déficits fiscales, que no es nada más que la cantidad de deuda que podemos contratar. Hay límites de deuda y nuestro objetivo es seguir cumpliendo con esos límites establecidos en la ley para ser sostenibles las finanzas públicas, no para esta administración, sino para las futuras administraciones, o sea, para todos los panameños. Así que ese es el primer objetivo. Segundo, asegurar que la economía sigue creciendo en forma robusta. Tercero, lograr el financiamiento adecuado para las obras de infraestructura que está llevando a cabo la administración del presidente Varela. Cuarto, asegurar de que Panamá sigue teniendo una evaluación satisfactoria y buena, tanto en el Grupo Acción Financiera Internacional como con el Foro Global de la OECD, que hemos hecho un trabajo muy intenso en esa materia. Y cinco, te diría, asegurarnos de que el MEF se sigue modernizando, seguimos capacitando a nuestra gente y vamos adoptando sistemas de información de vanguardia, de tal forma de que podamos hacer más ágiles todo lo que es la gestión del sector público. Hablábamos precisamente de ese crecimiento económico tan favorable para el país y precisamente fuera de cámaras conversábamos de la percepción ciudadana de que ese crecimiento no llega al pueblo o no se siente así. ¿Qué tendría que decir al respecto? ¿Cómo lo traducimos? Te lo traduzco muy sencillo. Mira, desde que tomó posición el presidente Varela, el ingreso medio del hogar panameño, medido en dólares mensuales, ha aumentado en 194 dólares por mes. Se sitúa hoy en 1.459 dólares mensuales, un aumento de 194 dólares con relación al año 2014. Eso es plata en los bolsillos, un aumento del 15% en tres años, mucho más rápido que lo que ha aumentado la inflación, o sea que hay un aumento real en el poder adquisitivo de los panameños. Por otro lado, se han creado 104.000 plazas de trabajo, nuevas, netas. O sea, si hay 104.000 más personas empleadas hoy, 2017, que había en el 2014. 107.000 panameños han salido de la pobreza. La pobreza disminuyó un 25% de la población a un 22%. Eso son 107.000 panameños que han dejado la pobreza, ya son parte de la clase media. Pero más importante, hay 26.000 panameños que salieron de la pobreza extrema y son pobres, ya no son pobres extremos, lo cual también es una cifra muy importante. Así que, en general, creo que las cifras de pobreza, iniquidad, crecimiento económico, empleos generados y también ingreso medio de la familia panameña, son buenas noticias para todos los panameños. Mencionó durante, hace un breve momento, y también durante su exposición de rendición de cuentas, que ha disminuido la inflación. ¿Cómo se traduce esto en la canasta básica? Bueno, básicamente, en lo que va del año, por ejemplo, la canasta básica en Panamá y San Miguelito inició, si no me equivoco, en 308 balboas a final del año 2016. Hoy en día la canasta básica está por debajo de los 308 balboas, está en 307 balboas y sencillo. Y cuando incluimos las otras cosas que van a llamar más en la canasta básica, porque la canasta básica lo único que incluye es alimentos. Uno consume otras cosas, uno consume ropa, servicios médicos, servicios educativos, vivienda, transporte, comunicaciones. Entonces, cuando vemos ese conjunto de todo lo que consumen los panameños, no ha habido aumento de precios, según los datos oficiales de la Contraloría General de la República. La inflación, el año 2014 fue 2,6%, 2015 0,2%, 2016 0,8% y hasta el mes de mayo del 2017 la inflación acumulada es 0,9%. O sea, en la administración del presidente Varela, la inflación acumulada en los tres años, tres años, no llega al 4% en tres años de gestión. Mientras que en la pasada administración hubo años en donde la inflación era 5 y 6% por año. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la inflación golpea a los más vulnerables. ¿Por qué los golpea? Porque si yo tengo capacidad de ahorro y una parte de lo que yo recibo lo puedo ahorrar, eso no está sujeto a inflación. Sin embargo, si yo no tengo capacidad de ahorro y todo lo que yo recibo lo tengo que comprar en bienes y servicios, y esos bienes y servicios todos los años compran menos bienes y servicios, estoy erosionando mi capacidad de compra. Entonces, por eso es que la inflación golpea principalmente, es un impuesto, se lo llaman muchos economistas, a los más vulnerables. Y era una meta de esta administración asegurar de que la inflación estuviera totalmente controlada y lo hemos logrado. ¿Siente usted que entonces eso no se está reflejando? A lo mejor dicho, se debe reflejar en el bolsillo de los panameños, de alguna forma u otra. Bueno, te reitero, no ha habido versiones de precios en esta administración en los últimos tres años, lo cual es una muy buena noticia. La canasta básica básicamente ha estado, está manteniéndose en los niveles desde hace varios años, no había aumentos en la canasta básica, había aumentos pero leves, nada significativo, y ese es el objetivo de la administración del presidente. ¿Se mantendrá el control de precios entonces también? Bueno, el control de precios ha sido un factor importante en asegurar que ciertos rubros de la canasta básica, recordemos que no todos los rubros que están en la canasta básica están en control de precios, si no me equivoco creo que son 22 rubros de 50 y tantos que conforman la canasta básica, están en control de precios, ha sido un factor importante en ayudar a que la canasta básica no mete de precios. Cambiando un poco de tema y volviendo a los temas que nos mencionó al principio, el tema de la transparencia fiscal y las listas grises o en listas negras en las que hemos estado metidos. ¿Cuál es el balance a este primero de julio en el que se encuentra Panamá? Primero, quiero reiterarles a los televidentes, en el 2014 Panamá estaba incluida en dos listas discriminatorias muy importantes. La primera, estábamos en una lista del Grupo Acción Financiera Internacional que tiene como objetivo medir la capacidad de los países de combatir la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y por otro lado, estamos en la lista de no cumplidor del Foro Global de la OECD que tiene como objetivo medir la lucha de los países contra la evasión fiscal. En ambos casos, Panamá estaba en listas discriminatorias o en listas grises, o sea, Panamá no cumplía con los estándares internacionales. Eso era la principal amenaza para la economía panameña. ¿Y por qué era la principal amenaza? Porque el sistema financiero panameño, que hay que compararlo con el sistema circulatorio del cuerpo, estaba amenazado por la inclusión de estas listas grises. Y empezábamos a ver un retiro importante de bancos corresponsales de prestarles servicios a la banca panameña. O sea, Panamá estaba en riesgo de que los bancos panameños no tuvieran acceso a servicios bancarios a nivel internacional. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú quieres hacer un pago de un bien que tú compraste, tú importaste un auto, por ejemplo, y quieres pagar el auto a la fábrica en Japón, requieres el sistema financiero internacional para llegarle, hacerle ese pago al proveedor en Japón. Entonces, estamos en riesgo de que eso limitara la capacidad de crecimiento de la economía panameña. Trabajamos muy arduamente y sacamos a Panamá primero de la lista de grises del grupo de acción financiera. Y esta semana que terminó, logramos finalmente tener una evaluación positiva de ampliamente cumplidor por parte del Foro Global de la OECD. ¿Ese fast track significa que salimos automáticamente? No, ya tenemos una calificación formalmente ampliamente cumplidor por parte del Foro Global de la OECD, que lo que mide, como te dije, es la cooperación de los países para combatir la evasión fiscal. Y en eso ya Panamá cumple con los estándares internacionales. Creo que son dos muy buenas noticias y se quita, digamos, esa nube que tenía Panamá a nivel internacional y va a hacer que sea mucho más atractivo todavía venir a invertir en Panamá. Esto puede ser definitivamente después de los Panamá Papers y cómo golpeó la imagen del país. Estamos dando entonces un nuevo mensaje a la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal con esta noticia del Foro Global, entonces. Así es, o sea, claramente los famosos papeles de Panamá, primero creo que fue, y lo he dicho públicamente en varias ocasiones, fue desafortunado que le pusieran ese nombre. Panamá estaba trabajando, ya venía trabajando desde antes muy arduamente en asegurar que todas sus leyes, regulaciones y las instituciones estuvieran persiguiendo y previniendo el delito de blanqueo de capitales. Pero ya con esta última noticia del Foro Global, claramente la comunidad internacional reconoce todo el esfuerzo y el trabajo que ha hecho Panamá en asegurar que contamos con las leyes, las regulaciones y las instituciones que hacen su trabajo, porque no solamente es la ley y las regulaciones, es que las instituciones hagan su trabajo y hagan cumplir esas leyes y regulaciones y cumplamos con nuestras obligaciones a nivel internacional. Ya este año estamos empezando el intercambio de información. Este año comenzamos el intercambio de información automático primero con los Estados Unidos de América en el mes de septiembre de este año y el próximo año estaremos iniciando intercambio automático con otros países que hemos firmado acuerdos de autoridades competentes como lo son México, Japón, Alemania e Italia. Además de eso, Panamá tiene suscrito más de casi tres docenas de acuerdos de intercambio de información a requerimiento y además Panamá firmó la Convención Multilateral de Asistencia Fiscal que nos obliga a intercambiar información a requerimiento con los 100 países que forman parte de la Convención Internacional en esta materia. ¿Qué quedaría pendiente, señor Ministro, en materia de transparencia fiscal? ¿Qué le faltaría a Panamá? La señora Mónica Batia, secretaria precisamente del Foro Global en una entrevista con Capital Financiero.com nos dijo que todavía habían esfuerzos por hacer que habían conversado con las autoridades en esa dirección ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, primero, en el tema de transparencia fiscal en la transparencia con relación al Grupo de Acción Financiera Internacional Panamá acaba de terminar también una revisión en sitio por parte del Grupo de Acción Financiera América Latina una revisión regular, todos los países son sometidos no solamente Panamá, para aclararles a los televidentes son sometidos regularmente a revisiones por parte de los otros países con relación a tanto el tema de transparencia fiscal como el tema de transparencia para combatir el lado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este año, en diciembre, debemos esperar ya la evaluación formal de Panamá y estamos esperando una muy buena evaluación. ¿Qué hace falta hacia adelante? Primero, asegurarnos de que las instituciones que tiene Panamá hagan su trabajo en forma adecuada y que cuenten con el recurso humano, técnico y financiero para que puedan efectivamente llevar a cabo la supervisión y, en el caso de transparencia fiscal el intercambio de información tal y como lo mandan los acuerdos suscritos con Panamá eso es una parte fundamental del trabajo que nos hace falta por hacer y realmente es un trabajo ya en inglés lo llaman ongoing hay que hacerlo todos los años y todos los meses para asegurar que Panamá cumpla con sus obligaciones a diferencia, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la administración Panamá había suscrito casi más de dos docenas de tratados de intercambio de información sin embargo, el ente encargado de ejecutar ese intercambio no estaba intercambiando con nadie o sea, teníamos le habíamos dicho a varios países vamos a intercambiar información sin embargo, cuando nos solicitaban información Panamá no les contestaba y eso era parte de los de las quejas que tienen algunos países con relación a Panamá la opacidad que llamaban, ¿verdad? bueno, no es opacidad era falta de cumplir con tus obligaciones si yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo bueno, hay que tener la voluntad de cumplir con esas obligaciones y eso es lo que les faltaba en su momento en la pasada administración a la Dirección General de Ingresos Cambiemos de tema hablemos de proyectos y de inversiones ¿cuál es el estatus actual de estas mega inversiones que anunció pues la gestión del Presidente Varela? bueno, hay una enorme cantidad de proyectos en ejecución si no me equivoco hay como mil proyectos en este momento en ejecución unos más grandes que otros primero quiero decir antes de entrar en los proyectos de gobierno de que nos sentimos muy complacidos de que la inversión directa extranjera sigue creciendo a un ritmo muy acelerado en el primer trimestre del año son más de 1.300 millones de dólares de inversión extranjera directa que llegaron a Panamá es un crecimiento del 10% con relación o en relación con el año 2016 o sea, los inversionistas siguen confiando agresivamente en nuestro país eso es muy buena noticia entonces, con relación al gobierno hay varios proyectos bueno, hay una garantía importante de proyectos de inversión que están avanzando a muy buen ritmo creo que el más visible obviamente es el alineado del metro que sigue ejecutándose bien el aeropuerto de Tucumén la ampliación continúa y debe estar terminado completamente el aeropuerto operativo ya para mediados del próximo año por otro lado tenemos carreteras importantes como el Corredor de los Pobres aquí en la ciudad de Panamá que está avanzando también a buen ritmo y algunas otras carreteras adicionales que también son importantes para la ciudadanía por ejemplo la ampliación que ya se licitó debe iniciar obras próximamente que es la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Rayján y está pendiente ya la licitación y adjudicación del ensanche a seis carriles Chorrera-San Carlos que va a ser ya está en proceso ya fue licitado o está en licitación y va a ser adjudicado próximamente ¿Cuál es el objetivo de las obras emblemáticas del presidente? estén iniciadas este año los únicos proyectos de continuidad que estamos pensando que van a estar en construcción que van más allá de esta administración que son importantes línea de 2 metros va a estar terminada el aeropuerto de Tucumbe va a estar terminado las ampliaciones de a ocho carriles a Rayján Puente de las Américas debería estar terminado al igual que una buena parte de la ampliación de la carretera Panamericana hasta San Carlos igualmente debería estar terminado el corredor de los pobres y otra serie de carreteras secundarias proyectos importantes de infraestructura que van a pasar a la siguiente administración va a estar línea 3 del metro que debe iniciar la construcción el próximo año están terminando los pliegos y la licitación se dará próximamente al igual que el cuarto puerto sobre el canal que también va en un proyecto es 5 o 6 años de construcción o sea que va a ser terminado por la próxima administración que podría empezar entonces o debe empezar en el 2018 el cuarto puente y tercera línea del metro deberían iniciar construcción el próximo año hablemos de descentralización ¿cuál ha sido el resultado de estos primeros ejercicios de la descentralización municipal? Bueno, primero creemos que por primera vez un presidente no solamente dice creer en la descentralización sino que efectivamente lleva a cabo acciones concretas para apoyar la descentralización con la transferencia del impuesto de inmuebles a los municipios creo que en general a un año de haber iniciado el proceso de descentralización que inició en el año 2016 creo que el resultado es positivo hemos visto algunas alcaldías con una cantidad importante de proyectos en particular efectivamente digo hay unas que tienen unas más capacidades que otras el alcalde Blandón ha llevado a cabo una cantidad importante de obras que están beneficiando en forma importante el entorno urbano de la ciudad de Panamá pero en general hemos visto una cantidad importante de proyectos en muchas alcaldías y el ritmo de la ejecución de esos proyectos se está acelerando y lo vemos por la cantidad de recursos que están utilizando del impuesto de inmuebles que van a aumento así que creo que es muy positivo de que esos recursos lleguen a los gobiernos locales para que lo inviertan en proyectos que están mucho más bien cerca de las comunidades ¿qué se está haciendo para ayudar a esos municipios que probablemente les está costando arrancar o mejor dicho acelerar un poco el ritmo en la ejecución de proyectos? Bueno, primero ahí hay dos instituciones tres instituciones de gobierno apoyando en forma de decidida la descentralización el MEF a través de la dirección de promoción de inversiones acabamos de terminar por ejemplo toda una gira a nivel nacional con el objetivo de seguir formando a los colaboradores de los municipios en el proceso de planificar inversión pública la Secretaría de Descentralización de la Presidencia quien es el ente responsable de apoyar a los municipios directamente permanentemente está en conversación con ellos para apoyarlos en los proyectos que ellos presentan para ser aprobados en el comité de descentralización y también la Contraloría General de la República ha designado funcionarios de fiscalización en todos los setenta y tantos municipios para que ellos puedan facilitar el proceso de fiscalización y aprobación de los proyectos de inversión precisamente un poco ligado de alguna forma u otra quería finalizar con el tema del decreto ciento treinta se suspendió cuál es el estatus a este primero de julio y qué va a suceder a futuro el decreto está suspendido primero quiero dejar claro a los televidentes lo siguiente el decreto ciento treinta no tiene nada que ver con avaluz tiene que ver con la intención tiene cuatro artículos solamente cuatro artículos en ningún lado se habla de valorizaciones de cómo mejorar la administración de los bienes inmuebles en Panamá en Panamá hay tres instituciones responsables de la administración de los bienes inmuebles por un lado está el registro público primero que tiene como responsabilidad de determinar no determinar registrar quienes son los propietarios de una propiedad o sea quien es el dueño de una casa un apartamento quien es la persona la autoridad nacional de tierras es el ente responsable de definir o de donde se registra mejor dicho los linderos y medidas de una propiedad o sea cuál es el tamaño de un lote de terreno y qué hay construido sobre ese terreno y Anati también es responsable de registrar cuál es el valor de esa propiedad y finalmente la dirección de ingresos es el ente responsable de aplicar las leyes fiscales y cobrar los impuestos incluyendo el impuesto inmueble entonces habían tres instituciones cada una con un pedazo de este tema y lo que estábamos intentando hacer era mejorar de una u otra forma algunos inconvenientes que han existido de comunicación entre las instituciones y el decreto 130 lo que intentaba era eso se suspendió está suspendido hemos tenido múltiples reuniones con los gremios del sector privado sociedad civil universidades son reuniones quiero decir entre el MEF y estas organizaciones o son reuniones que está haciendo una mesa de trabajo ¿cómo es la dinámica? hemos ido y le hemos explicado a los múltiples gremios el decreto 130 y una vez terminado esa explicación de cada uno de los artículos del objetivo le pedimos a todos los gremios que nos mandaran por escrito sus observaciones o comentarios al decreto estamos en el proceso de terminar de recibir esos comentarios una vez los hayamos recibido los vamos a evaluar y tomaremos una determinación cuál va a ser el curso de acción con relación al decreto 130 ¿no hay una fecha para esto todavía? todavía porque estamos esperando que nos terminen de enviar los comentarios ¿y si hay alguna entidad por ejemplo Universidad de Panamá el rector anunció recientemente que tiene un documento que quisiera también presentar ¿también se recibiría? tuvimos hubo un foro en la Universidad de Panamá en donde participaron funcionarios de la DGI del registro público y de la autoridad de tierras y también estamos tanto como digo desde la sociedad civil como gremio y estamos a la espera que nos terminen de llegar esos comentarios Ministro para finalizar entonces al principio hablaba de sus objetivos de lo que queda para este último periodo ya de gobierno prácticamente estamos en la recta ya mitad en lo que queda ¿hacia dónde va encaminada entonces la cartera en particular de economía y finanzas? ya no lo veamos como gobierno sino la cartera de economía y finanzas ¿en qué se va a enfocar? bueno vamos a enfocar primero en asegurarnos que Panamá siga creciendo de forma sostenible sin inflación en los próximos dos años de gestión que Panamá siga liderando el crecimiento de América Latina lo segundo es seguir cumpliendo con la ley de responsabilidad social fiscal vamos a seguir asegurando que las finanzas públicas Panamá sean sostenibles en el tiempo no solamente para esta administración sino para las futuras administraciones y las futuras generaciones tercero queremos seguir fortaleciendo la dirección de ingresos para que continúe recaudando los ingresos que requiere el país para hacerle frente a sus obligaciones cuarto mejorar la gestión del ministerio estamos en un proceso de implantar varios sistemas de información que deben mejorar la agilidad y la capacidad del ministerio de darle respuesta a la ciudadanía y finalmente que Panamá siga teniendo una buena evaluación tanto por los organismos internacionales que miran la lucha de Panamá contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y la transparencia fiscal Ministro Dulcido de la Guardia Ministro de la Cartera de Economía y Finanzas muchas gracias por estar en elcapitalfinanciero.com muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.